...que si siguen ustedes leyendo, se darán cuenta de que han enchufado, porque van de narices, a 222.000 personas más en el sector público, que está absolutamente super hinchado. Decía mi antiguo alumno Montoro que de los 3 millones y pico que había cuando él estaba ahí, 3.100.000, una cosa así, 3.200.000, 2.000.000 habían entrado a dedo o por oposición a esa medida. Por lo tanto, hay 222.000, que no digo que los 222.000 sobren, pero 200.000 seguro, probablemente 22.000. Pero la interpretación es clara, hablar de aumento de empleo cuando es empleo público... Pero hay otra cosa, que si seguimos leyendo... Venga, ¿qué más conclusiones tenemos? Pues mire usted, una muy sencilla, que el número de horas ha caído un 4%. Efectivamente. Bueno, ¿y qué pasa, señoras y señores, si sumamos esto? Pues que frente a un 13,33% de paro que nos dice la EPA, si le quitamos, mejor dicho, los 222.000, nos vamos a 14,33%. Perdón, perdón, lo que quedaría para compararlo, no lo estoy diciendo bien. Si comparábamos lo que dice la EPA en la primera línea, tendríamos que en el año 19, cuarto trimestre, la tasa de paro era del 13,78 y cuarto trimestre del 21 era del 13,33. Qué bien, qué bien, cómo hemos mejorado, qué bien lo han hecho estos. Bueno, es que ni por el forro. Miren ustedes. Primero, si les colocamos esos 222.000... Pues, pues...